A gozar yye yye ven Rock 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 Lock Rock 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 Comin when like dance floor Rock 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 hay no me cansar o las leyes son sobre todo este leño muño . No voy a八éroes, no voy a decir algo con el cuidado espantado de mi corazón haciendo el corazón con la mirada y al dolor todos los piensan. Oh baby, rock the dance floor, rock the dance floor Aje bhi ya hij shô, piche bhi yaji shô ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!